Mi nombre es Rocío Montenegro y este día estuve escuchando canciones y canciones a las mujeres y dije bueno voy a grabar algo para el YouTube o para el Facebook o no sé, quería farsantear mi talento, no mentira solamente quería dedicarles una canción y este, orgullosa de ser mujer, dije bueno, si somos capaces de mover montaña para los que no los han visto moverse, lo puedo entender pero cuando lo sepan y la pueden experimentar lo van a saber a qué me refiero esta canción que compuse se llama Zamba de Mujer y va para todas aquellas que mueven montaña En este día tan lindo vengo a cantarle a las damas Todo corazón cariño, mi vida en tu solapa Todo corazón cariño, mi vida en tu solapa Tiene de cualquier nombre, se destacan entre los hombres Ellas siempre te curamos fuerza y sin reproche Ellas te curamos fuerza y sin reproche Solemos llamar la abuela, madre, hermana y amiga No harán más en tu vida que atinarle a tu poesía No harán más en tu vida que atinarle a tu poesía Solemos solo abrazarla, llenar de rosas su mesa Más ella no viste mesa, ropa, comida y el buenos días Más ella siempre no viste ropa, comida y el buenos días Aquellas mujeres modernas que trabajan en la oficina Son la base de la estrategia, ciencia y disciplina Son la base de la estrategia, ciencia y mucha disciplina Solemos llamar la abuela, madre, hermana y amiga No harán más en tu vida que atinarle a tu poesía Chao